La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica informó a las instituciones públicas, privadas y público en general que a través de una resolución publicada el 10 de enero habían prorrogado la vigencia de todos los documentos de identidad migratoria para extranjeros mejor conocidas como Dimex. La medida responde a la situación actual del país y con el fin de continuar velando por la salud colectiva, considerando la afectación institucional a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la gran tasa de contagio por la variante Omicron. La Dirección de Migración emitió una directriz mediante la cual realizó una renovación automática en los Dimex hasta el 30 de septiembre del 2022. Esta prórroga aplica para todos aquellos Dimex que vencieron con posterioridad al 1 de octubre del año 2021. Es importante aclarar que migración va a continuar con la prestación de sus servicios de forma ordinaria y que esta prórroga únicamente aplica para las renovaciones de Dimex. La documentación para Dimex por primera vez o duplicados se continuará realizando de manera normal. Asimismo informaron que la Dirección General de Migración y Extranjería realizará un cambio en el documento Dimex actual, por lo cual se requiere ejecutar una transición controlada ante la implementación de un nuevo software de enrolamiento e impresión de documentos de identidad migratoria para los extranjeros y por ende el cambio de equipos en oficinas centrales y regionales que brindan el servicio de documentación necesarios para la emisión de la nueva versión del Dimex. Correos de Costa Rica y BCR seguirán atendiendo con normalidad a todos los usuarios que tenían una cita asignada antes del 10 de enero, para las fechas comprendidas entre el 10 y 21 de enero inclusive. Para el caso de lo que es primera vez y duplicados, los horarios correspondientes que ellos determinen en sus páginas y por sus medios de comunicación serán los normales. Adicionalmente comentarles que las personas usuarias que hicieron ya su depósito para poder gestionar la renovación de su Dimex y deseen solicitar la devolución del mismo pueden hacerlo acercándose a las oficinas centrales de migración y extranjería o también en oficinas regionales en los horarios que posteriormente estaremos informando en nuestros medios de comunicación. Llámese redes sociales y página web. Esta medida sin duda beneficiará a miles de nicaragüenses que se encuentran refugiados en este país vecino del sur. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.